Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Bienvenidos a Es Noticias, somos tus ojos en la información. Yo soy Estefanía Rojas, a continuación les presentaremos los titulares más relevantes de las noticias del día de hoy, martes 1 de julio. 6 CPC captura en tiempo récord a dos personas vinculadas en el homicidio de una profesora en el sector José Félix Rivas. Más información en instantes. Habitantes de Paraparal denuncian que viven instalando puentes provisionales para evitar el contacto con aguas negras que se encuentran desbordadas en el sector. En exclusiva, padres del dirigente Leopoldo López visitan las instalaciones del siglo para exponer los casos de violación a los derechos humanos que sufre su hijo. Más detalles en la próxima emisión de Es Noticia. Presidentes de Fede Cámara Escarabobo y de Cámara de Comercio de Valencia sostienen que la caída de las importaciones inciden en el abastecimiento. Expresidente francés Nicolas Sarkozy se encuentra bajo custodia de la brigada anticorrupción de Francia. En 13 minutos, el porqué. Conozca en instantes cuántos votos alcanzó Miguel Cabrera para ser el primer avance del Juego de las Estrellas. Shakira cantará por tercera vez en el partido clausura del Mundial. Los detalles en tan solo minutos. Bien amigos, esto fue todo en los titulares del día de hoy. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram arroba el siglo con BE. Volvemos en instantes. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguro.